Es tu mujer, es ella la que quiere Tenerme a su lado, como si fuera su marido Es tu mujer, es ella la que dice Que no puede vivir, si no me tiene a su lado Seguí recordando el casaco A tu mujer, es que acaso no le brindas El señor que le jurabas y lo busca en mi vida A tu mujer, que no me deja salidas A tu mujer, yo la quiero como amiga Ser amantes eternamente, ser amantes locamente No es mi culpa, sino la tuya Que ella y yo sigamos adelante Ser amantes eternamente, ser amantes locamente No es mi culpa, sino la tuya Que sigamos adelante Es tu mujer, la que quiere ser mi dueña La que llora y se empeña Para que viva con ella Es tu mujer, una niña consentida Si adueñamos de mi vida Mientras yo no lo sabía A tu mujer, sin deseo yo la miro Porque a lo largo del camino Sigue siendo tu mi amigo A tu mujer, que fue lo que tu le hiciste Porque hoy encuentra en mi Lo que nunca tu le diste Ser amantes eternamente, ser amantes locamente No es mi culpa, sino la tuya Que ella y yo sigamos adelante Ser amantes eternamente, ser amantes locamente No es mi culpa, sino la tuya Que sigamos adelante Seguí recordando en casa Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Que hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Seguí recordando en casa Yo sé que soy una moneda Que va de mano en mano Sin un lugar seguro donde estar Te quiero como nadie te ha querido Pero es que mi locura es otra cosa Es que mi locura es otra cosa Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te ha querido Te busco en la penumbra triste y gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Te quiero como nadie te ha querido Y es todo lo que puedo comprender Quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Dices Que te has dejado de amar Dices Que no me pongas a llorar Que no hay nada bajo el sol Que sea eterno ni el amor Gracias Seguí recordando en casa Dice Lo que no quiero escuchar Jura Que nuestra historia acabó Pero no le creo yo Porque siempre me mintió No es verdad Quiere verme triste Solo por maldad Yo ya la conozco Sé que es algo cruel Pero que me amas Eso lo sé bien Te diré Dice Que ya no puedes fingir Dice Que ya lo voy a hacer Dice Que me amas Eso lo sé bien No es verdad El amor El amor no muere Porque sí No es verdad Yo ya la conozco Yo ya la conozco Sé que es algo fiel Pero que me amas Eso lo sé bien Pero que me amas Pero que me amas Eso lo sé bien Para que me amas Para que me amas Para que me amas Para que me amas De la posada De San Fernando Ahí va Sí Seguí recordando en casa Era un amor sincero, un amor completo No había algún motivo en que lo intentara dañar El reno de tanta vida, tantas ilusiones, disfrutábamos de la felicidad Éramos unos solos, una sola fiesta, el uno para el otro, siempre para amar Vivíamos día a día una fantasía, hasta que tuve que enfrentarme con la realidad Y así, sin esperanza, me sorprendió el destino Me juzgó la trampa tan cruel, que acabó conmigo Desde que ya no está, no soy el mismo Pues cada parte de mí, se fue con ella Su alma en su ala, y fue a parar al cielo Y tras su alma, voló mi amor entero Desde que ya no está, no soy el mismo Ya no hay motivos para seguir viviendo Solo me queda esperar, consumirme de tanto llorar Y así encontrarnos y amarnos de nuevo Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás, maldita mujer Y así, sin esmeralos, la sorprendió el destino Me jugó una trampa tan cruel que acabó conmigo Desde que ya no está, no soñé el mismo Pues cada parte de mí se fue con ella Su alma echó alas y fue amarrada al cielo Y tras su alma voló mi amor entero Desde que ya no está, no soñé el mismo Ya no hay motivo para seguir viviendo Solo me queda esperando subirme de tanto llorar Y así encontrarnos y amarnos de nuevo Vamos Juancho Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás Conmigo mujer Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás Maldita mujer Ahí va Ahí va Santa Ana Mi salida Volar Seguí recordando en casa Es tarde ya Pero da igual La noche es fría La noche es fría La noche es fría Las malas pilas en día Quietos los dos Callándonos Las horas que pasarían Las horas que pasarían No pueden que fueran días No hay llorines pero estás tú No hay paroles pero está tu luz Estamos congelando el amor Para conservar Para conservarlo mejor No te preocupes Pero nada es imposible Si se funden los posibles Del corazón Del corazón Nada es imposible Vamos a hacernos invisibles Con mi amor Si somos tan yo Seguí recordando en casa Nada que ver Que por qué proceder Mi tini de repentina Y risa de serpentina Nada que ver Un charlatán de ayer Qué diferente sentía Solo con compañía No hay atardecer Pero me mires tú No hay grisa de mar Y no suspiras tú Estamos decorando este rincón Poniendo a la ciudad En situación No te preocupes No te preocupes Porque nada es imposible Si se funden los posibles Del corazón Del corazón De odión Nada es imposible Podemos hacernos invisibles Podemos hacernos invisibles Con mi amor Si somos tan yo Todos Todos Seguí recordando en casa Siempre que recuerdo tu silueta en la pared Quizás no eras Claudia Schiller, tú eres mucho más mujer De vivir en los cincuenta no tendrías que temer Por subir tus otros kilos o quedarte sin comer Ropa sin volgada que alguien podía saber Era más de una noventa lo que querías esconder Nadie podía imaginar que un comentario sin querer Podría hacerte odiar tu cuerpo hasta llegar a enloquecer Esa maldita obsesión por mejorar tu figura Te llevó a desvarear hasta la locura Y te está gritando hasta la razón Por esa maldita obsesión que te aparto de mi vida No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarle una solución Hoy es tu cumpleaños Hoy cumples veinte años Y no estás conmigo pero aún te siento aquí Seguí recordando en casa Tantas grandes cosas nos quedaban por vivir Y pisar en la anorexia y lo absurdo de existir Tanta gente hambrienta en el planeta tiene que sufrir Y yo aquí sigo extrañándote a quien quiero mentir Esa maldita obsesión por mejorar tu figura Te llevó a desvarear hasta la locura Y te está gritando hasta la razón Por esa maldita obsesión que te aparto de mi vida No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarle una solución No sigas con tu juego O nos veremos en el cielo Esa maldita obsesión por mejorar tu figura Te llevó a desvarear hasta la locura Y te está gritando hasta la razón Por esa maldita obsesión que te aparto de mi vida No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarle una solución Y no consigo encontrarle una solución No tenemos que pensar que todo es diferente Y momentos como este quedan en mi mente No se piensen de al final o cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Uno de los dos dijimos hay que separarse Más desistimos las maletas Antes de prender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel mensaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, aire que respiro en aquel mensaje donde vivo yo Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor No se piense en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Uno de los dos dijimos hay que separarse Más desistimos las maletas Antes de prender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Gustavo 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 Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das amor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el corazón Vamos, hermanos ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Gracias! ¡Vamos, abrazo! Me tomo un vino, me tomo dos ¡Ay, ay, ay! Me tomo todo hasta la presión ¡Ay, ay, ay! Me tomo un vaso, me tomo dos ¡Ay, ay, ay! Me tomo todo, sí señor El borrachón, el borrachón Se toma un vino para olvidarse de gran amor El borrachón, el borrachón Se toma un vaso, me tomo todo por diversión Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh ¡Muy rico! Quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el borrachón Yo no quiero Yo no quiero Ningún vaso Vacío Yo los quiero Todos llenos Yo no quiero Ningún vaso Abajo Yo los quiero ¡Arriba! Eso es Qué linda gente está Bella mujer ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a la pizza ¡Vamos, pa! Para Margarita Me tomo un vino, me tomo dos ¡Ay, ay, ay, ay! Me tomo todo hasta la presión ¡Ay, ay, ay! Me tomo un vaso, me tomo dos ¡Ay, ay, ay! Me tomo todo, sí señor El borrachón, el borrachón Se toma un vino para olvidarse de gran amor El borrachón, el borrachón Se toma un vaso, me tomo por diversión Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el borrachón Yo no quiero Ningún vaso Vacío Yo los quiero Todos llenos Yo los quiero Ningún vaso Abajo Yo los quiero ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Machino! ¡Hey! 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 Para Ritmo Punta ¡Arrigo! ¡Arrigo! ¡Crazy! ¡Se puede ver! ¡Corre! ¡Yeah! ¡Ya no puedo verte más! ¡Ya no puedo verte más! De ti es cuando me amabas, un día no pagará Ya no puedo verte más, ya no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará No sé si te acuerdas, la noche que te besé Dijiste que me querías, y ahora no sé por qué Jugarme con mi cariño, solo sabrás mi fuego Un amor que solo pasa, un día me voy voló De ti es cuando me amabas, un día no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará Ya no puedo verte más, ya no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará Mi cariño no me querías, pudiste decirlo ya Pues yo no quiero perder, ponerte mi tiempo en ti Tan solo te pido, que tú te arrepentirás Porque si con fuego juegas, un día te quemarás ¿Por qué me abandonaste? Cuando te veo pasar, ya no te quiero mirar Porque me abandonaste Yo no seré nunca más, con el que pueda jugar Porque me abandonaste Un día lamentarás, y conmigo volverás Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará No sé si te acuerdas La noche que intenté Dijiste que me querías Y ahora no sé por qué Jugarme con mi cariño, todo sabrás mi fuego Un amor que solo pasa, un día me voy voló Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará Ya no puedo verte más Ya no puedo verte más De ti es cuando me amabas, un día no pagará Si tú ya no me querías Puedes decirlo ya Hoy yo no quiero perder Morena mi tiempo en ti Tan solo te pido Que tú te arrepentirás Porque si con un juego juegas Un día me quemará Porque me abandonaste Cuando te veo pasar No te quiero mirar Porque me abandonaste Yo no sé de nunca más Con el que pueda jugar Porque me abandonaste Un día lamentarás Y conmigo volverás Apargüelo